Felicidad, cuando salíamos a remar Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Por los ríos tú me has ido y tres irá yo Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y tres irá yo Guatemala y de este lado El Salvador A ver... ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba El Salvador! ¡Que viva el mágico! ¡Que viva el mágico! ¡Que viva la independencia! ¡Uy ya va la Tejana, que viva el mágico! ¡Que viva el mágico! ¡No se puede! ¡Que viva el mágico! ¡Que viva el mágico! ¡Eso gracias! ¡Que viva el mágico! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!